Yo le pregunté a una gitana, queriendo saber mi destino, si todo lo querido y el mío habría en el mismo camino. El Fobando lleva más o menos unos 68 años de estar dedicado a la música, especialmente al canto de la música de la sonora matancera, es un señor que ha tocado aquí en muchos bares, en un restaurante, en fiestas privadas, en muchos lugares con grandes músicos nicaragüenses, pero él nunca había estado a un nivel de tocar con orquesta, en el Teatro Nacional nunca se había presentado. A la edad de 22 años comenzó a participar en los conjuntos de la época, uno de los que me acuerdo es el champú musical que él nos menciona mucho. Adolfo Obando, originario de Managua, tiene 86 años de vida y 64 de interpretar los éxitos de la sonora matancera. Hace aproximadamente 8 años Nelson Gutiérrez, director musical, y Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, lo contactaron para realizar una serie de conciertos en homenaje a la sonora matancera. Yo anduvimos buscando cantantes para realizar ese concierto, entonces me hablaron de él. Yo le dije, mire, le tengo una propuesta, vamos a hacer un concierto, esplendor y fantasía, se me va a hacer un concierto con el que iniciamos la sonora matancera aquí en Iguaragua, del cual yo hice todos los arreglos. Entonces era un poquito incrédulo, porque ya un poquito mayor, me decía que, bueno, ahí hablamos, pues, me dice, voy a terminar mi concierto y después hablamos. Bueno, pues, le voy a venir, si le interesa. Está bien, me dice, voy a terminar mi concierto y hablamos. Entonces, así nos hicimos el primer contacto con él. Yo estaba cantando en la palma de la mano, y entonces se apareció este muchacho Nelson Gutiérrez, el pollito que le dicen, muy buena gente, muy buen amigo, se apareció con Ronald Hernández. Y entonces me vieron y me dijeron, bueno, cuando termines ahí, queremos platicar contigo. Entonces en eso quedamos. Y fue la primera vez que venimos todos elegantes aquí al Teatro Rubén Darío, todo elegante, ¿verdad? Y entonces ahí, pues, yo les canté, les bailé, les vendí el cuerpo y todas esas cosas, y me capté, pues, la simpatía de toda la asistencia que estaba. Y don Adolfo, la verdad, ha venido trabajando en ese ámbito, ha sido una persona muy humilde, muy luchadora, y nosotros lo hemos incorporado a él hace un par de años a los espectáculos de la Camerata, y le hemos dado la oportunidad, y ahora creo que él se siente muy contento. Música Empezamos el concierto y fue un total éxito. Hicimos muchos conciertos y el señor muy agradecido conmigo. En el 2009, Obando recibió un primer reconocimiento de parte del Teatro Nacional Rubén Darío, por su trayectoria artística como intérprete de la Sonora. En la segunda vez que estuve aquí, me presentaron, me dieron un reconocimiento, don Ramón se acercó, Romón Rodríguez, director del Teatro Rubén Darío, se acercó y me dio un reconocimiento, que está colgado en la pared de mi casa, pues, en el que se fue en el 2009. Y así viene trabajando y detrás. Me siento agradecido de verme, pues, que a mi edad y a tantos años se hayan fijado. A mí, fíjense ustedes tantos años de andar cantando con uno, con otro y con otro grupo, y hasta ahora se fijaron. Creo que el mejor homenaje que uno le puede hacer a una persona es hacérselo en vida. Después de 68 años, fue la primera vez que empezó haciendo conciertos en el Teatro Nacional, junto con Ramón que organizamos ese concierto. Este año, el VI Festival Internacional del Bolero le rindió un nuevo homenaje a don Adolfo. Me siento muy orgulloso, emocionado de que se le dedique a él este concierto, porque la verdad que es un señor que inspira mucho su entrega al canto, su entrega, su trabajo de 68 años. Nos inspira, me inspira a mí, la energía con la que tiene ahora. Creemos que es el intérprete nicaragüense, vivo, que todavía canta música de la sonora, tiene 86 años. Entonces, y todavía su energía, su pasión por la música es muy fuerte. Durante el festival, Obando recorrió diferentes ciudades del país, en donde los asistentes aplaudían su entusiasmo, entrega y picardía sobre el escenario. Un saludo muy especial para los músicos que me aprecian, que me atienden. Yo los estimo mucho porque yo pertenezco a la música. Para Voz TV, Michel Polanco Alvarado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!